En cuatro de los doce cantones de Morona-Santiago, el movimiento Pachacútic postulará candidatos mujeres para las alcaldías, mientras que en ocho postulará varones. Así se decidió en un consejo político el último sábado, que contábamos 2 de abril. Pues se tuvo el consejo político provincial convocado y presidido por mi persona en calidad de coordinador provincial del movimiento Pachacútic por Morona-Santiago, en donde tengo mis doce coordinadores cantonales, es allí, basados al Código de la Democracia, pues la Constitución y la ley es muy clara, en donde allí se toma las decisiones, la participación del 30% de las mujeres en los cuatro cantones. Y por lo tanto, no más bien, porque yo quise, es más bien, por los compañeros coordinadores cantonales que han tomado la mayor decisión, se designó en cuatro cantones, donde van a ir cuatro mujeres a participar a las primarias, mi estimado. Se decidió que en Sucúa, Logroño, Huamboya y Pablo VI participen mujeres como candidatas por Pachacútic a las alcaldías, puntualizó. Está en Cantón Logroño, Cantón Sucúa, Cantón Huamboya y Pablo VI. Y por lo tanto, en calidad de coordinador provincial, he convocado la fecha sábado, en donde los compañeros coordinadores cantonales de acuerdo, las realidades de su cantón han designado llevar cuatro mujeres. Y por lo tanto, mi estimado periodista, no hemos tomado decisiones unilaterales. Son decisiones en donde, enmarcados a la ley y al código de la democracia, se ha llevado. Y por lo tanto, me parece que los compañeros coordinadores cantonales han tomado sus decisiones, más no yo. Ellos de acuerdo, sus realidades han hecho. En Huamboya y Pablo VI están inconformes con esta decisión tomada, expresó. Ahora se está viendo de que, por ejemplo, Pablo VI y Huamboya, inconformes de lo sucedido, quieren hacer un consejo político donde van a tomar algunas resoluciones, pues estaremos con las puertas abiertas acá para recibir en la sede de la Constitución Provincial. Si es que de pronto hay que pulir algo, ir a unas deliberaciones, estaremos prestos para poder nosotros coordinar acciones de trabajo en Marona, Santiago, sobre todo por la relación política que es Movimiento Pachacútic. Agregó que se ha enterado que personas sin ser adherentes a Pachacútic están haciendo campaña para las elecciones seccionales. Hemos hecho ya casi como cinco meses la campaña de las adherencias. A nivel de la provincia, pues más bien esto de la campaña de las adherencias fue mi idea. Durante mi campaña yo pronuncié al pueblo de Marona, Santiago, de hacer la campaña de las adherencias y carnetización. Y en un consejo político nacional, convocado por el doctor Marlon Santi en la ciudad de Quito, propuse, en donde la mayoría de los compañeros coordinadores dijeron, no solamente Marona, Santiago, sino vayamos a nivel del país y eso es lo que se está haciendo hoy con la intención de cumplir con todos los adherentes que lleguen a inscribirse. Pero sí, nosotros debemos cumplir lo que dice el régimen orgánico, se inscriben y dentro de dos años, tal cual rige, podrán ser candidatos. Mientras recién se inscriban o no son compañeros que no son adherentes. Sabemos muy bien que dentro de Marona, Santiago, algunos aspirantes andan recorriendo a nivel de los doce cantones haciendo sus campañas, son personas que no son adherentes dentro de la parroquia cantonal ni la provincial. Entonces, aquellas personas que están haciendo estas campañas no podrán inscribirse porque eso dice nuestro régimen orgánico, que es nuestra organización política, que es Movimiento Pachacuti. Finalmente expresó que Marcelino Chumpí estaría aspirando a postularse para la prefectura, pero que el Código de la Democracia se lo impide. Acabo de ver de que el compañero Marcelino Chumpí, hay que decir con propiedad, que va nuevamente a la prefectura. En este caso tenemos bien claro donde dice el Código de la Democracia y en calidad de coordinador provincial no daré paso alguno porque dice así la ley. Acabo de hablar hoy con la compañera ingeniera Diana Tamayín, que es presidenta del Tribunal Electoral Nacional de la República de Ecuador, donde dice claramente y no hay por dónde perderse que el compañero ya tuvo oportunidad dos veces y no puede ser reelecto, no porque dice el Código de la Democracia, el CNE, y nosotros daremos cumplimiento a ello y por lo tanto el compañero simplemente tiene que descansar, vendrá otro nuevo compañero prefecto. Es para aclarar a la ciudadanía de Morona Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.